Sí, tengo lenta la señal. Estábamos lenta la señal. Bueno, ¿cómo estás? Te habla Maribel Dacardona de marimeldacardona.com La mujer del futuro llegó. Llego. ¿Cuándo tiene que llegar la mujer del futuro? Todos los días. Ya que llegue la mujer del futuro. A traer mi sueño, a traer mi idea, a traer mi ideas, a traerme todos los sueños que yo tengo por realizar están en mi imaginación. Entonces, hoy ya llegó casi. Ahora, el domingo, hay un programa en mi mente, en mi muchachita interior, que dice que los domingos ella no se quiere levantar y que los domingos ella quiere descansar y que los domingos no quiere hacer el video. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conciliar. Y precisamente hoy estábamos hablando de la locura. De la locura. La mujer del futuro sabe que algo diferente es sinónimo de locura. Hola, Ana María. Era que yo era la que tenía mala la señal. Eso fue lo que pasó. Era yo la que tenía mala la señal. Entonces, voy a tener que compartir porque ya el video se dañó. Me va a tocar hacerlo desde otra. Lo estaba haciendo desde mi pantalla. En la página. Entonces, la muchachita esta no se quería levantar. No se quería levantar. ¿Qué por qué? Actualización de estado duplicada. ¿Por qué? Ah, ya no me ve. Ok, no me está dejando compartir. Publicada. Ok, ahora sí. Bueno. Entonces, resulta que esta muchachita hacer algo diferente es sinónimo de locura. Puede ser que alguien me vea con este muñequito y me diga, Maríneida se está enloqueciendo. Maríneida se nos enloqueció. Ella habla sola y precisamente el hablar sola es recibir señales del Espíritu Santo. Ustedes no creen que cuando usted le habla a este muñeco, usted le está hablando a su Espíritu Santo. Claro que, ¿sabes qué? Cada uno tiene su propia percepción. Y esta muchachita es mi niña pataletura. Y esta otra muchachita es la niña que quiere venir a hacer la tarea y que es lo más de juiciosita y que es la del futuro. ¿Cuántas ven ustedes aquí? La del pasado, esta es la del pasado, esta es la del futuro y dónde estoy yo, en el presente. Entonces, yo, Maríneida Cardona, tengo que hacerme cargo de estas dos niñas porque ellas son las, a eso vine yo a esta tierra, a encontrarme conmigo, a encontrarme con mi niña pataletuda que había dejado olvidada en el laberinto del pasado, con mi mujer del futuro, que es la que quiere lograr mi sueño, la que quiere lograr las metas, la que quiere lograr todo y unirlas a las dos en este precioso, bello y hermoso cuerpo que tengo. Porque si yo me muero y si yo me enfermo, ninguna de las dos pueden habitar en mí. ¿En serio? Sí, así yo entiendo esto, así yo lo entiendo. Que sea mi verdad, no lo sé. Que sea cierto, comprobado científicamente, tampoco lo sé. Pero sí me ayuda a que mi mente pueda entender que tengo tres personalidades dentro de mí. ¿Soy bipolar? Sí, soy bipolar. Yo soy bipolar. A mí no me da pena decir que soy bipolar. A mí no me da pena que unas veces soy pataletuda, que me quiero comer, que quiero dormir, que quiero hacer muchas cosas que no son debidas. Pero también esta pobre muchachita está ahí con ganas de lograr sus sueños y con tantas ideas, pero que esta la ridiculiza y es una guerra entre esta y esta. Y yo aquí en la mitad, ¿y dónde estoy yo? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo hoy? Estoy haciendo algo diferente. Estoy haciendo algo loco. Hacer algo diferente es sinónima de locura. Para mí, otra persona puede decir lo contrario. Pero resulta que eso me está ayudando a entender cuáles son las señales del Espíritu Santo. Y usted, ¿cómo hace para mezclar todo eso? ¿Cómo usted hace para mezclar esa parte? Porque hay una parte que yo no veo, hay una parte que yo no puedo ver, pero que yo necesito recibir esas señales. ¿Y dónde están esas señales? En mi imaginación. Lo que pasa es que no nos observamos, no nos damos cuenta de qué es, cuál es la situación que tengo en este momento. Entonces, ya te identifiqué, mi amor, hermosa, divina, preciosa, usted se me va a sentar por aquí, ahorita me va a escribir. Entonces, a esta niña fataletuda que es lo que vamos a hacer, la vamos a poner a escribir ahorita. Esta es la que escribe, porque esta es la que estamos educando, estamos educando a esa niña. Usted se sienta por, la va a sentar por aquí, por aquí la va a poner. Y a esta niña es la del futuro, que es toda, toda así, toda, toda, ay, ella todavía no está aquí en la tierra, ella todavía no se, no se materializa. Entonces, también la voy a poner por acá. Ay, yo parezco una niña, ¿cierto? Qué belleza, qué hermosura. Hola, Claudia Piedraíta, ¿cómo estás? Juan, Armando, feliz. Hola, hola, ¿cómo estás? Yuri, hola, ¿cómo estás? Ana María Garzón, hola, ¿cómo estás? ¡Checo, Alicia! ¡Bravo, Alicia! Bueno. Bueno, entonces, vamos con la mujer del futuro, Checo. Vamos a aprender. Primero voy a leer los conceptos y luego vamos a escribir acá en el cuaderno. Primero leo. Primero voy a leer. ¿Qué voy a leer? Estamos leyendo y estamos dándole continuidad a este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Todo es posible si empiezas a unir esas dos niñas, pataletuda, la pataletuda y la del futuro. ¿Y dónde la unes hoy? ¿Y en dónde? En este cuerpo. ¿Ok? Pero cuidadito, cuidadito. Si no vinieron las tres, no hay clase. Si no vinieron las tres, no puede haber nada. Tenemos que estar las tres juntas. Pasado, presente y futuro. Ahora. Lo junté. Y antes de leer, le voy a decir una cosa. Ayer tuve una conversación con un muchacho de 25 años y me dijo, yo en el futuro no creo y no me interesa el futuro porque es que el futuro no existe y además sabe que yo voy a vivir el día de hoy porque si yo me caso, yo no sé si yo voy a terminar con la mujer. Yo no sé si voy a tener una novia y me voy a casar con ella. Yo sabe que no va a vivir el presente y yo lo voy a disfrutar al máximo. Y yo le dije, sí. Y usted sabe que usted es mi futuro, que yo soy su futuro. Usted que tiene 25 años, usted que tiene 28 años, señorita Luisa, y no le estoy diciendo a Luisa que eso, sino que otra persona me lo dijo. Y le dije una cosa. Usted sabe que yo soy su futuro porque usted dentro de 30 años va a tener 50. Porque dentro de 20 años va a tener 50. Porque Alicia es mi futuro, porque yo tengo 50 y Alicia tiene 60. Entonces me vas a decir vos a mí que el futuro no existe. El futuro sí existe. Dalo acá. Yo soy el futuro. ¿De quién? De los muchachitos de 30. Los muchachitos de 30 en 20 años van a tener 50. ¿Cómo te querés ver vos a los 50? ¿Cómo te querés ver a los 50? Ah, pero no programas nada porque el futuro no existe. El pasado ya pasó. El mañana será otro día. Y vivo hoy. Juntémoslos tres. Juntemos pasado, presente y futuro. Juntémoslos. Juntémoslos. No hay un movimiento sin un líder que se ridiculice y que tenga una forma sobreestimada de liderazgo. La mejor manera de aprender es con el contacto humano. Estudios realizados demuestran que el aprendizaje, oiga Ana María, estudios realizados demuestran que el aprendizaje y el contacto personal es fundamental. ¿Sabe por qué? Honestamente le voy a decir yo, porque hoy yo dije, me voy a levantar a hacer el video, porque vi que Ana María colocó en su papel que pasó, colocó día número dos. Y me quedé pensando, ¿y dónde está el día número tres de Ana María? Entonces, el contacto personal con Ana María, así sea aquí por internet, pero con solo yo verle su carita o con solo yo saber que ella está ahí, yo ya tengo un contacto personal con ella. Y entonces, Ana María, tú me hiciste hoy, lo digo textualmente, me hiciste levantar, porque yo tengo en mi memoria ese papelito que colocaste y colocaste día número dos del reto. Y entonces, si yo hoy no me levanto, ¿dónde queda el día número tres? ¿Dónde queda el día número tres? Entonces, el contacto personal es fundamental para el aprendizaje. Por lo tanto, se requiere de un líder que esté dispuesto a tomar la iniciativa y dejar de contar su propia historia, abandonar el pasado y pueda enfocarse en que otros brillen. Entonces, ¿cuál es mi tarea en este momento? Ana María ya está conmigo, ya se unió conmigo al reto. Alicia ya se unió conmigo al reto. ¿Quién más está en el reto conmigo? Bueno, aquí en el WhatsApp tenemos las personas que estamos en el reto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya empecé a tener contacto personal con otras personas y eso hace que yo ya deje de contar la historia para unirme y enfocarme en Ana María. Y Ana María, de verdad te agradezco. Gracias porque estás aquí. Alicia, gracias porque estás aquí. Y yo ya tengo dos contactos humanos, el de Alicia y tengo el contacto a mano de Ana María. Y cuando se unen dos o más de dos, ahí estaré yo. Entonces, estamos acompañadas. Ya estamos en una trinidad. Ya estamos. Y vamos y ya trajimos a la niña pecaletuda que la levantamos y le hicimos a que viera el video. ¿Es aburridor? Sí, es aburridor. Bueno, no es. Pero ya lo estamos haciendo. Estamos leyendo. Es rico leer. No, no es rico leer. Pero es vamos a leer. ¿Ok? El segundo paso consiste, el liderazgo consiste en ser loco. Ana María, usted tiene que ser la loca de la familia. Alicia, usted tiene que ser la loca de la familia. Es hacer algo sencillo y que sea fácil de seguir. Entonces, solo se necesita un seguidor y un valiente, dado que el primer seguidor transforma un loco en un líder. Entonces, yo soy la loca que ya me puse de voluntaria a hablar con los muñequitos. Por ahí estaba viendo un video que los muñecos son satánicos. O sea, cada uno tiene su forma de ver. Cada uno tiene su perspectiva. Mi perspectiva es que mi muñequito me ayuda a mí a conectarme conmigo y a poder representar en mi subconsciente el lado oscuro mío y la niña pataletuda. Pero hay otros videos que dicen que los muñecos es que los destruyen porque son satánicos. Vaya a ver. Vaya a ver qué es. ¿Quién tiene la razón? No sé. Yo estoy mirando desde un punto de vista y el otro está mirando desde el otro punto de vista y lo respeto. Yo voy a continuar con mi punto de vista. Sí. Entonces, el liderazgo consiste en ser loco. Yo soy la loca. No me da pena. Voy a hacer el ridículo y pongo mi mano. Fight, fight. Yes. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Yo soy la loca. Yo soy la loca. No hay ningún problema. Yo soy la loca. Entonces, mire. El liderazgo consiste en ser loco. En hacer algo sencillo y que sea fácil de seguir. Solo se necesita un seguidor y un valiente. ¿Vio? ¿Vio? Que es que en todas partes le dicen a uno, padre, hijo y espíritu santo. Un loco, un valiente y ahí estaré yo. Para que haya un movimiento, para que haya una reunión, se necesitan dos personas. Para que haya una reunión, se necesitan dos personas. O sea, que yo con Ana María, yo ya hago una reunión. Yo con Alicia, ya hago una reunión. Lo demás ya es un movimiento. ¿Entiendes? Entonces, quienes yo me voy a poner, yo voy a ser la loca. Entonces, yo voy a ser la loca. Yo voy a hacer algo sencillo y que sea fácil de seguir. Solo se necesita un seguidor y un valiente. Dado que el primer seguidor transforma al loco en valiente. Oh, yo la valiente. Exactamente, Ana María. Tú eres la valiente y tú eres la loca. Entonces, dentro de tu comunidad, dentro de tu ambiente, tiene que haber alguien que diga, mira, la Ana María está loca, pero yo voy a, yo voy a, 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 a seguir a Ana María. Y cuando Ana María consigue a una persona que la sigue a ella, ya Ana María se convierte en líder. Entonces, un líder es un loco. Un líder es alguien que hace algo diferente a los marranitos. ¿Te acuerdas, Ana María? Ayer hablábamos de los marranitos, que me encantó. ¡Hola! ¡Ay, llegó Viviana! ¡I love you! ¡Ay, qué rico Vivi! ¡Me encanta verte! Bueno, a verte por el nombre, ¿no? Entonces, el liderazgo consiste en ser loco, en hacer algo sencillo y que sea fácil de seguir. Solo se necesita un seguidor y un valiente, dado que el primer seguidor transforma a un loco en líder. O sea, que el secreto está en el seguidor. Perfecto. La chispa que enciende la llama del líder es el padernal del primer seguidor. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien. Ahora no es un loco. Entonces, ya dejamos de ser loco. Es una multitud y están ahí para decir algo. ¿Qué estamos haciendo nosotras aquí? Estamos aquí para decirnos algo. ¿Qué nos está diciendo? Esa es una señal del Espíritu Santo. Esa es una señal. Porque si ya se reunió Marimelda, que es la loca, con Ana María, y luego a Ana María se le juntó Alicia, y luego entró Viviana desde Curazao, y Ana María está en México, y Alicia está en Estados Unidos, y Marimelda está en Estados Unidos, ya esto se está convirtiendo en un movimiento. Así se crean los movimientos. Entonces, mirar a este seguidor como una estrella. Ana María, Alicia, Viviana, ustedes son mujeres que quieren crear movimientos. Ustedes son mujeres que son líderes. Aquí en este momento yo estoy convencida de que no hay solamente personas que quieren ser líderes. Aquí no hay una persona que quiera ser normalita, ordinaria. No. Aquí no hay nada que sea ordinario. Aquí cada una de ustedes quiere ser extraordinaria, quiere dar lo mejor, quiere hacer algo diferente. Por eso estamos aquí. Entonces, si por eso estamos aquí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotras que somos las que hacemos el papel de loca. Tenemos que al seguidor empezarle a mostrar afecto, empezar a mostrarle cariño, empezarle a mostrar amor, empezarle a mostrar empatía, que son las cosas que conectan con su emoción, dado que es la guía de la conducta. Si ven, vuelve involucramos la emoción. Vuelvo involucro la emoción. Las emociones son las conexiones. Préstale atención. Préstale atención. Es el primer paso para que esta primera conexión humana sea irreemplazable. Cuando veas a un loco haciendo algo, ten el valor de unirte y conéctate emocionalmente con él, logrando empatía y entusiasmo con él. ¿Le quedó claro? ¿Sí? ¿Le quedó claro, Marimelda? Bueno. Entonces, eso es lo que leí en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, que lo pueden conseguir en Amazon. Esa es otra cosa que me habían dicho, que si yo donde tenía el libro, y yo le dije que yo lo tengo en Amazon. Entonces, déjenme, yo les paso el libro. Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. Ay, señor, ayúdame, 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 ayúdame. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntame. Es que estoy colocando acá el link. Listo. Ok. Bueno. Entonces, ¿cómo funciona Viviana desde Curacao? Ok. Bueno, entonces, ya esto fue el conocimiento, ¿sí? Una cosa es lo que uno lee, una cosa es lo que uno escucha. ¿Cómo se reciben las señales del Espíritu Santo? Las señales del Espíritu Santo se reciben diariamente por medio de personas. Por ejemplo, Viviana entró hoy acá. ¿Por qué entraste, Viviana? No lo sabemos. Había una necesidad en ti de entrar acá. Ana María entró hoy acá. Alicia entró hoy acá. Y yo entré acá. Ya somos cuatro. ¿Qué escribimos? Hay más gente. Está Juan Izquierdo. Está Débora Ruiz. Está Israel. Pero ellos están ahí calladitos. Como observándonos. Y ellos están con miedo. Y ellos están pensando. ¿Qué estarán haciendo esas locas ahí? La loca de María Inmelda. Pero entonces ya Ana María me convirtió en líder. Y entonces ya Ana María, Alicia me convirtió en líder. Y entonces ya Ana María es líder. Y entonces ya cuando Alicia entró, ya Ana María se convirtió en líder. Y cuando Alicia entró, entonces estaba mirando. Pero cuando entró Viviana, Alicia se convirtió en líder. Y si hay otra persona que habla y me dice, hola, sí, estoy aquí. Las estoy siguiendo. Me gusta esto. Quiero saber cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Si hay alguien que me dice, hola, sí, aprendí esto. Si hay alguien que me escribe, ya somos cinco. Y entonces cuando ya hay cinco personas, ya se forma un movimiento. Y entonces eso que tiene que ver con las señales del Espíritu Santo. Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cuáles son las señales del Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo me está hablando? ¿Cómo yo sé que lo que estoy haciendo está bien? Entonces, la mujer del futuro sabe que si ella hace algo diferente, algo que está fuera del contexto de la multitud de los marranitos, como decíamos ayer. Entonces, ya yo me salgo de ahí, de ese grupo de marranitos. Esos marranitos van a decir, pero mira, esta está loca. Entonces, ¿qué le pasa? Está haciendo el ridículo. Pero resulta que del grupo de mis marranitos nadie se unió. Se unieron personas de otra parte. Porque Ana María no tiene nada que ver conmigo. ¿Sí o no, Ana María? Alicia tampoco. Viviana tampoco. Y ustedes son las locas de su comunidad que nos unimos acá en esta. Entonces, estos van a pensar, ay, mira, ¿qué pasó? Mira a María Inglaterra. Tiene 50 años, pero no parece. Ella se ve muy bien. Ella está muy joven. Ella se ve muy, muy, muy. Está como bien. Ella es loquita, pero yo veo que, ve, mira cómo le está yendo de bien a ella. Y ella, ¿qué estará haciendo? Digo, entonces, ¿yo qué le voy a decir? Es que yo estoy recibiendo las señales de mi Espíritu Santo. ¿Y cómo usted hace? Entonces, yo le voy a decir. Entonces, ¿usted cómo hace para recibir las señales del Espíritu Santo? Tiene que ser loquita. Porque tienes que hablar con la del pasado. Tienes que hablar con la del futuro. Tienes que traerla acá. Y esa es una señal. Esa es una señal. Ser loca. Es una señal. Y a veces decimos, yo quiero preguntar, ¿por dónde? ¿Qué hago hoy? ¿Me voy por acá o me voy por acá? No, entré ahí. Entré a ese video. ¿Y por qué voy a entrar? Entra y le hago clic. Y digo, ve, me gusta lo que están hablando. Me gusta lo que hablan. Me gusta lo que veo. Me está gustando. Veo que aprendo. Veo que me conecto conmigo. Entonces, esas son señales. Acuérdese lo que hablamos ayer. Entonces, vamos a ya a coger el cuaderno. ¿Ya tenés tu cuaderno? ¿Ya tiene? Si no tiene cuaderno, coge una servilleta, señorita. Usted no me diga que no trajo cuaderno. Y si no, preste un lápiz ahí en el restaurante donde usted está. Y dice, mesero, ¿me presto un lápiz? Ok. Trajo sus colores. Ana María, trajo los colores. Alicia. Si están manejando, no importa. Ahora más tarde vuelven a ver el video y hacen su cuaderno. Ok. Trajo el cuaderno. Una señal del Espíritu Santo me trajo al reto. Exactamente, Ana María. Y tenemos que aprender a observar cómo llegan las señales. Llegan por medio de este video. Llega por medio de este libro. Este libro me lo escribí yo en el pasado porque hoy lo necesitaba. Y hoy me estoy ayudando con él para yo poder entender. Porque a veces escribimos y cuando tú escribes es el Espíritu Santo que escribe. Luego este libro lo vas a leer en el futuro. Vas a leer este libro que ya es pasado y vas a decir, oh, ya entiendo. Cuando vaya a comprar ropa no me la voy a comprar ancha porque si yo compro la ropa ancha estoy programando en mi mente una mujer gorda, una mujer con estrés, una mujer con abandono y una mujer con gordura. Entonces, yo aprendí en este reto que mi blusa son talla small o talla medium. Yo no tengo por qué ser X large. No tengo por qué ser X large. Y aprendí que debo de dejar de contar historias porque ayer aprendí que debo de dejar de contar historias. Y también aprendí que el Espíritu Santo está en lo ridículo. Cuando usted ve algo ridículo y que usted misma diga, ay, no, tan horrible. Inmediatamente diga, y si el Espíritu Santo es loco y qué tal si miro lo horrible. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué te ayuda a ver lo horrible? Quiero decirte y acordarte de esto. Y es muy importante y este es un sueño que tuve de la perspectiva. Luisa está aquí arriba y ve un 6. Pero Ana María está aquí abajo y ve un 9. Pero Alicia ve algo diferente. Y Gladys ve algo diferente. Son cuatro posiciones diferentes. Pero que yo tengo que hacer, tener la flexibilidad, decirle, Luisa, ¿sabe qué? Voy a bajar de acá de este punto y me voy a voltear. A ver, ¿yo qué veo? Entonces ya Luisa dice, ah, sí, es que desde este punto de vista yo veo un 9. Claro. Y entonces me voy a voltear. Y entonces ya Luisa dice, ah, claro. Entonces Alicia dice, claro, sí, desde el punto de vista de Luisa, yo veo un 6. Pero si yo me volteo desde el punto de vista de Ana María, veo un 9. Ah, ya, ya entiendo. Entonces todo depende del punto de vista donde yo me ubique. Y estaba pensando, ¿quieren que les traiga el cuaderno de los sueños? Si me dicen que sí, quieren que les traiga el cuaderno de mis sueños, se los traigo. Si me dicen que no, no se los traigo. Y si nadie me coloca nada, entonces no me paro de acá. Tengo que ver un... Sí, quiero que traiga el cuaderno de los sueños porque necesito mostrarles algo, pero si no, no voy. Mira cómo es que no será, ¿sí? Porque es que si no... Ay, Ana María me encanta. Esa es mi amiga Ana María. Esa es mi Ana María. Ay, voy a ir más contenta por el cuaderno. ¿Vio? ¿Y a dónde, María, lo que usted hace? Yo quiero verlo. Ya vengo, voy a traerlo. Es que lo tengo en mi almohada. Intuición. 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 Bueno. Entonces, estamos juntando, estamos juntando todo. Ok, Ana María, mira, no sé si sabes, yo tengo un cuaderno que es para el reto. Que es este, ¿cierto? Este es el cuaderno del reto. Y hoy vamos a trabajar... ¿Cómo está el día? El cuaderno de Ana María está en blanco. ¿Cómo está el de Gladys? Está en blanco. ¿Cómo está el de Luisa? Está en blanco. Luisa no la he visto por aquí. Luisa, ¿dónde está? Luisa se me está perdiendo. Luisa se me está perdiendo. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Luisa, ¿dónde estás? Bueno, Gladys, yo sé que no puede venir porque está con la hermana enferma. Ok. El cuaderno en blanco. Listo. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número... Día número... Día número 3. Ok. Día número 3. Entonces, voy a juntar. A ver, déjenme que es que cada vez que me paro, me pierdo y tengo que volver a conectar con lo que estoy hablando. A ver. ¿Qué estaba hablando yo? Ok. A ver, Marín. Este es el día número 3. Pero yo tengo que conectar con los días anteriores. Ok. Ya, ya entendí. Estoy conectando con el día anterior. Entonces, estoy conectando con que ayer fue el día número 2 y ayer aprendió la mujer del futuro. Sabe que debe dejar de contar historias. Debe darse cuenta de que las señales del Espíritu Santo están en lo simple. Debe darse cuenta que si yo voy a ir a la tienda y voy a ir a comprar una blusa y me acuerdo de lo que yo escribí y veo esta blusa grande, que esta blusa lo que guarda es estrés pasado, guarda abandono y guarda gordura. ¿Qué voy a decir? Hay una vocecita, que esa es la vocecita del Espíritu Santo, que dice, ah, ah, no compre X-Large, cómpreme Medium. Pero es que no me cabe. Pero es que yo voy a meter a la mujer del futuro ahí. Ok, no, por favor, la X-Large no la quiero, tráigame la Medium o la M o la M. Entonces, ahí el Espíritu Santo está en lo más ridículo, en lo más simple, en lo más loco. Y cuando dije loco, ahí fue donde dije, un momentico, loco quiere decir hacer algo diferente. Entonces, cuando yo ve a alguien haciendo algo diferente, entonces ahí fue donde me devolví. Estoy conectando neuronas. Acuérdese que lo que estamos haciendo nosotras aquí es conectando neuronas y mientras tanto vaya escribiendo usted que está aprendiendo. Ok, porque yo ahorita escribo lo que aprendí hoy. Entonces, luego dije, ok, cuando yo vea algo loco, Luisa está ubicada aquí arriba y ve un 6. Pero Ana María ve un 9. Pero Alicia dice, no alcanzo a ver bien. Y Gladys dice, no tengo ni idea de lo que están hablando. Y las cuatro tienen posiciones totalmente diferentes. Entonces, ¿qué dijimos? Le vamos a decir a Alicia que sea flexible, a Luisa y a Gladys y a Ana María que sean flexibles. Y vamos a decirles que cambien de ubicación. Y al cambiar de posición van a ver lo que la otra veía. Lo que la otra, y esto lo podemos hacer nosotros en nuestras casas porque nosotras somos líderes. Y el líder no es el que tiene la razón, sino es el que cambia de posición. ¿Ok? O sea que si usted es manipuladora, controladora y que se dice lo que usted dice, usted está mal. Usted está mal porque usted tiene que cambiarse de posición. Entonces, ahí fue donde yo dije, voy a conectar neuronas y les dije, ¿será que quieren que sepan lo que yo soñé? Porque yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo, a mi Espíritu Santo, que me ilumine para que yo pueda conectar todo, conectar todas las partes. Entonces, ahí fue donde Ana María me dijo, sí, yo quiero ver el cuaderno. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estoy bien? O sea, estoy congruente con lo que yo quiero realmente hacer. Listo. Entonces, listo. Entonces, viene el cuaderno. Entonces, resulta que yo tengo dos cuadernos. Este lo mantengo debajo de mi almohada. Y lo puse y lo marqué así, de esta manera. Lo marqué de esta manera. Mi Espíritu Santo, revelame. Revelame en sueños, porque los sueños son reveladores. Y también quiero saber la rueda ancestral de repeticiones, porque yo repito ciertas circunstancias, repito ciertos patrones. Entonces, me caso con mi papá, me caso con mi mamá, me caso con una mujer violenta, me caso con un hombre que me abandona, tengo un hombre que me pega, tengo un hombre que me maltrata. Yo ya tengo 50 años, pero resulta que mi hijo tiene de novia una novia que es loca, una novia que se sale del contexto, que ni le pega. Tengo a mi nieto, que resulta que mi nieto es muy de malas en el amor. Y entonces, uno dice, ¿qué pasó aquí en esta rueda, en esta descendencia que está tan podrida? ¿Por qué mi hija es tan de malas? ¿Por qué mi hija no consigue novio? ¿O por qué mi hija se consigue los peores novios del mundo? Y yo como he educado a mi hija, y se consiguió el marihuanero en la cuadra. Y yo como le he educado a mi hija, y mi hija se consiguió de novio a un ladrón. Y entonces, esas son ruedas ancestrales. Entonces, marcamos el nombre María Ineida Cardona López, porque yo tengo que conciliar mi ADN. Y el ADN está en la sangre Cardona y está en la sangre López. Entonces, yo voy a poner mis dos apellidos. Entonces, yo voy a trabajar también, porque cuando yo conecto todo mi ser, mi código genético también se modifica mi ADN. Y entonces, mis escrituras son sagrados. Entonces, este libro, lo que yo vaya a poner aquí es sagrado, porque este es el libro que yo estoy escribiendo de mis revelaciones, porque mis sueños son únicos. El sueño mío no es lo mismo que el suyo de Ana María, ni el sueño mío es lo mismo que el suyo Alicia, ni es el mismo que el suyo Viviana. Cada una tiene una perspectiva diferente. Hasta ahí me dicen, sí, me queda claro, y van anotando qué están aprendiendo, ¿ok? Y nadie les va a olvidar. Y entonces, mis pensamientos y emociones más negativas son mis maestras, son las que me están enseñando, porque las de felicidad y las de armonía y las del pajarito y las divinidades y las preciosuras, esas sí me enseñan, pero no son trascendentales. Nosotros vinimos aquí por las energías de dolor, por las energías negativas, por las energías de tristeza. Por eso vinimos acá, porque dejamos una niña perdida y abandonada en el pasado y porque tenemos un sentimiento de culpa. ¿Listo? María María, yo sé todo lo que está diciendo ahí. Sí, porque necesito que me quede bien clarito, o sea, que me quede claro. Ahora sí. ¿Cuál fue el sueño que estábamos hablando? Miren todo lo que sueño, miren todo lo que he aprendido. Pero este sueño me gustó mucho porque dice, eso fue el sábado, este fue el sábado, sábado 9 de junio, soñé que, miren el dibujo que hice, miren el sueño, o sea, así son los sueños, ¿no? Así son los sueños. Entonces soñé que mi mamá estaba acá en mi sueño, lo dibujé, soñé que mi mamá estaba en este lado y que mi papá estaba por acá y mi papá iba hacia atrás, iba para donde una señora, una muchacha. Entonces yo juzgué mucho a mi mamá porque yo no la entendía porque ella tenía depresión y yo no la entendía a ella y yo decía, mi mamá es desagradecida, ¿cómo que tiene depresión? Si tiene un marido, tiene hijos, todo está bien, o sea, porque mi mamá tiene depresión. Entonces yo, ¿quién era? Yo era un juez de mi mamá, yo nunca la entendí, yo fui un vértigo. A veces hacemos el papel de vértigos, a veces hacemos el papel de jueces, a veces somos como unos castigadores, como alguien que le da látigo y látigo y látigo a alguien porque está enfermo. A veces vemos un enfermo de cáncer y decimos, yo no entiendo, ¿usted por qué tiene cáncer? Usted es un desagradecido, usted no valora la vida, pero es que nadie sabe lo de nadie, nadie sabe las tristezas de nadie, nadie es nadie para juzgar al otro. Y yo, en este momento, en este sueño, lo pude entender. Yo no lo había entendido, yo no sabía que yo era una castigadora, yo no sabía que yo era una juzgadora, yo no sabía que yo juzgaba a mi mamá por su depresión. Aquí lo voy a poner depresión. Yo juzgaba a mi mamá por la depresión y estábamos sentadas en una mesa. Eso fue lo que viene el sueño. Entonces, lo dibujé y puse la palabra juzgar. ¿Cómo se hace lo de los sueños? Lo de los sueños se hace. Primero, ¿cuál es el escenario? Entonces, dibujas tu escenario, lo que te acuerdas del sueño, la posición, y dibujas y colocas cuáles son las acciones. En ese caso, las acciones fue de que le pedí perdón a mi mamá y le dije, mami, y lloré, pero como lloré con una, ustedes no saben, a llorar, horrible que yo tuve en ese sueño, y le dije, perdón, 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 porque, porque te juzgué de que tenías depresión, te juzgué de que estabas enferma con cáncer, te juzgué toda la vida, que porque eras desagradecida, que porque juzgabas, porque no eras feliz, pero es que ella tenía un marido que era mujeriego, y lo vi en pantaloncillos a mi papá, y lo vi que iba para donde otra mujer, y yo ahí mirando, y yo ahí sentada con mi mamá, y yo decía, qué dolor, por eso las mujeres nos amargamos, porque los hombres se consiguen otras, porque los hombres, dentro de su cultura, es normal que el hombre tenga novias, y tenga amantes, pero como usted es la mamá de sus hijos, usted se lo tiene que aguantar, porque usted se casó por la iglesia, y usted no se puede separar, porque la cruz se lleva hasta el final, porque eso era lo que mi mamá decía, que la cruz se cargaba hasta el final, y yo no la entendía a ella, porque yo me separé, yo dije, yo cruces no voy a cargar hasta el final, yo a un marido de esos lo voto, o sea que yo votaría a mi papá, o sea más o menos, lo pueden entender por mujeriego, y yo un hombre mujeriego no lo tendría, y lo votaría, pero yo juzgaba a mi mamá por eso, entonces esta mesa, me está hablando de juzgar, y quién soy yo para juzgar a alguien, y quién soy yo para juzgarlo a él, hola mi amor, que a mi vida, yo también te amo, ay miren esa, miren esa belleza de hijo, ay que si es hermoso, brava, cómo estás mi amor, qué alegría con ese abrazo, que me dio ese hijo, yo te amo, yo también, ay te vas ahí, mi hijo se va, se vas, y no te has ido, y ya te extraño, vuelvo el 24 de junio, dos semanas sin ti, el trago amargo, pero sabe que aprendiendo a vivir, aprendiendo a vivir, bueno, ¿en qué iba? ¿quieren que siga con el sueño? o ya los aburrí, los dormí, ay no, ya los dormí, ya nadie me dice nada, si vos, hola, bueno, hasta luego, que estén muy bien, es que a mí me parece tan interesante esto, ah no, Ana María sí, I love you so much, eso, Ana María, Ana María, gracias Ana María, por decirme que sí, ok, entonces, en el sueño, mi papá iba acá por este camino, va ni una vieja, porque él es mujeriego hasta que se muera, y es así, y no me da pena decirlo, y él lo sabe, y todo el pueblo lo sabe, y eso es normal, porque los hombres son mujeriegos por cultura, o porque no sé, y entonces yo me tengo que tragar esto, pero yo no sabía que mi mamá veía esto, porque yo no, mi papá lo veía como papá, no como hombre, es que son muchas cosas, y entonces resulta, que luego ya tuve otro sueño, donde había una multitud de gente, donde había vicio, donde había drogas, donde había multitud, donde había como mucho de generis, y había un bus, y no sé, aquí en esta parte me perdí, porque fueron varios sueños, pero lo quise poner, porque de pronto hay algo, que yo quiera saber, o hay una revelación, entonces, ¿cómo funciona el Espíritu Santo? Así, y entonces, ¿qué aprendí? ¡Alicia! ¡Bravo Alicia! Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí sobre la perspectiva, la perspectiva de mi mamá, es muy diferente a la de mi papá, y yo simplemente soy una observadora, y yo no puedo juzgar a mi mamá, por lo que mi papá hace, ni puedo juzgar a mi papá, por lo que mi mamá hace, yo no soy nadie, absolutamente nadie, para juzgar las acciones, las enfermedades de otro, es que usted está enfermo, es que usted no tiene por qué estar enfermo, es que usted debe de agradecerle a Dios, es que usted es un desagradecido, pero ¿quién le dijo a usted que usted tiene el poder de juzgar al otro? Usted no sabe las condiciones del otro, porque el otro está enfermo, porque el otro está deprimido, porque el otro tiene eso, a veces decimos, es que yo no entiendo usted por qué tiene depresión, si usted todo lo tiene, sí, pero no tiene un alimento emocional, no tiene un alimento espiritual, a veces, este hombre pudo traer comida a la mesa, y esto son cosas que me están saliendo en este momento, porque las estoy conectando, puede ser que este hombre en comida haya sido muy amplio con esta señora, pero este hombre era mujeriego, entonces esta señora se sentía lastimada, con un vacío emocional, con una comida emocional, con un espíritu que la desgastó, y me duele, me duele, y me dolió tanto, y me duele haber sido tan justiciera, pero bueno, hoy me perdono, ¿qué tengo que hacer? tengo que hablar del perdón, y a mi mamá no está, ayer alguien me preguntaba, ¿cómo hacemos cuando a una persona le hicimos daño, o ya no lo tenemos, y no está vivo, y nos sentimos culpables? No importa que esté muerta, no importa que esté muerta, ella existe, yo creo en eso, yo creo en eso, hay alguien que dice, que no, que uno se muere, y que nada pasa, y que uno se murió, y que ya, y que ahí se acabó el mundo, yo no creo, yo creo que uno se muere, porque si no mi mamá, ¿cómo vienen los sueños? Pregunto, si no cómo ella, cómo ella me habla a mí en los sueños, no sé, entonces, la energía de ella sí está, para mí sí, para otro puede decir, no, eso ya uno se muere, y ya, volador hecho, volador quemado, para mí no, es mi punto de vista, entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdonarme yo, y entonces resulta que el perdón, tampoco se da, a ver, ¿cómo le digo yo? Hay una frase, lo quiero poner aquí, porque me quiere, quiero que me quede aquí, si lo comprendes, no tienes que perdonar, no tienes que perdonar, ¿y sabe por qué les muestro los sueños? Porque cuando usted revela su sueño y usted lo muestra, y yo se lo estoy mostrando a Ana, y yo le estoy compartiendo mi sueño a Ana, estoy compartiendo mi conocimiento, mi interpretación, a Ana le puede ayudar y decir, oh, ya recibí una señal del Espíritu Santo. Claro, porque María Inelda me hizo ver las cosas diferentes desde otra perspectiva, ella es loca, pero yo a esa loca le puse cuidado, a esa ridícula le puse cuidado, y me puse a pensar, mira lo que la ridícula está diciendo, mira lo que la ridícula está hablando, le voy a prestar atención. Y en esa prestada de atención, ella también recibió una revelación. Entonces, si ven cómo funciona el universo, si ven cómo funciona Dios, si ven cómo funciona todo esto. Entonces, también entiendo que si yo comprendo a este señor, que es mujeriego, y comprendo a esta señora que tiene depresión, y entiendo que a veces la comida física no es tan necesaria, también es necesaria la comida emocional. ¿Qué tipo de comida emocional le estás dando a tus hijos? A veces trabajamos y trabajamos para llevarles comida, pero emocionalmente, de cariño, de amor, de afecto, ¿qué le estás dando a tus hijos? ¿Le estás dando comida, solo comida física, agua? ¿O les estás brindando comprensión, les estás brindando amor? ¿Y saben de dónde viene la comprensión? Viene del corazón, pero eso lo vamos a ver mañana. Bueno, ahora sí, tengo mucho que aprender. ¿Qué aprendí yo hoy? No sé todavía qué aprendí yo hoy. Ay, Dios mío, ¿qué aprendí hoy? Me dio susto, me dio susto. ¿Qué aprendí hoy? Me escribes lo que aprendiste hoy, y yo voy a escribir lo que aprendí hoy. Ok, ¿cómo se llama el título de la obra? El título de la obra se llama La mujer del futuro ¿Sabe que Que hacer algo diferente es sinónimo de locura? Que hacer algo diferente es sinónimo de locura. Que hacer algo diferente es sinónimo de locura. Ok, listo, entonces eso fue lo que, ese es el título de la obra. La mujer del futuro sabe que hacer algo diferente es sinónimo de locura. Estoy haciendo algo diferente. El otro me va a decir estoy loca y yo le voy a decir sí, feliz de ser loca. Ok, para que no me sienta mal porque el otro me critica. Listo. ¿Qué aprendí? ¿Aprendí? Ay, qué, a ver, ¿qué aprendí? Wow, es que son tantas cosas que yo no sé qué aprendí. Voy a tratar de, de ponerlo. ¿Qué aprendí? Aprendí que, que los sueños Tienen Revelaciones Ok, aprendí que los sueños tienen revelaciones. Aprendí que yo tengo que conectar el día de hoy con el día de ayer, con el día de trasantier. O sea, yo tengo que hacer sinasis, tengo que conectar programas. O sea, mis neuronas se van, tienen unas, tienen cosas aisladas. Por ejemplo, este es el día número uno, este es el día número dos y hoy es el día número tres. Que son cosas y que adicional, entonces también tengo sueños. Y que adicional, tengo Una niña Pataletuda Y tengo otra niña Del futuro Pero que yo tengo que, la palabra que me sale en este momento es integrar. Integrar Yo tengo que integrar todo, conectarlo. Y ahí es donde, cuando yo integro, entonces eso es lo que se llama sinasis, sinasis. Y estoy conectando una cosa con la otra. Perdonarme Es conectar Conectar Conectar, integrar Aprendí A que ya mi mamá no está Y que mi papá Está vivo Pero que tampoco tengo que tener rabia con él Tengo que aprender a que no tengo que juzgar a nadie Tengo que aprender Y entonces eso, ¿quién lo hace? Lo hace una loca Una persona normal y común y corriente no conecta tantas cosas Solo los locos conectan todo Por eso, las señales del Espíritu Santo Es hacer algo diferente Es sinónimo de locura Es leer Es tener algo Básico ¡Wow! Es mucho Mira lo que aprendí yo hoy Esta es mi niña Yo que esa niña Cuando la traigo a la escuela Esa niña es Esa niña es Tremenda Miren lo que aprendió mi niña hoy Me pasan la foto, por favor La niña Hoy es el día número 3 del reto de 45 días con Mari Meida Pero en el caso tuyo, con Alicia Con Ana María Y cada uno tiene su El reto es con cada una de ustedes mismas Entonces, la mujer del futuro sabe qué Hacer algo diferente es sinónimo de locura Aprendí que los sueños son muy importantes Y que en el momento cuando yo me despierto Antes de levantarme de la cama Yo los voy a dibujar Y voy a poner las palabras Que yo en el sueño Creo que fueron importantes O sea, cuál fue el escenario Cuál fue la emoción Y cuál fue la acción Luego lo dejo ahí Lo dejo ahí Quieto Y ese sueño Me va a dar una interpretación Me va a dar una revelación Luego Aprendí que tengo que hacer Signasis Signasis es hacer unión Las neuronas de mi cerebro Hacen signasis Es decir, qué estamos haciendo nosotras Reprogramándonos neurocuánticamente Es que son muchos conceptos Los que estamos aprendiendo ¿Por qué? Porque estoy haciendo conexiones del día uno Estoy haciendo conexiones del día dos Estoy haciendo conexiones del día tres Los estoy juntando Estoy integrando a la niña del pasado Con la del futuro Y las estoy trayendo aquí hoy Y esto fue lo que yo aprendí hoy Aprendí a integrar Y aprendí a hacer signasis Eso fue lo que yo aprendí hoy Entonces ¿Qué hacemos con esta información? Hoy la vamos a A vivir Y luego este es El libro De tu vida Porque cada día trae un aprendizaje Cada día me enseña algo Y hoy Hice un excelente trabajo Entonces Hoy Ya yo Estoy entendiendo Si soy manipuladora Si soy controladora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si yo soy controladora? ¿Qué voy a hacer si yo estoy juzgando al otro? Voy a empezar a decir No, no tengo por qué juzgar Me voy a poner en la posición de él Y voy a ver cómo él Se comporta Para dejar de juzgar Me voy a poner en la posición del otro ¿Por qué? Porque aprendí sobre la perspectiva Bueno Mañana nos vemos Voy a pasar la foto de una vez Porque después Se me Se me olvida No sé si me Me escriben En el WhatsApp Me pasan por favor la foto 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 Esteba Buenos días Joel Hola Buenos días Vamos a pasar la foto Esto fue lo que aprendí hoy Perdonarme Ah va Mira Alicia Qué tan importante Perdonarme Ah Hermosa Divina Preciosa Claro Nos tenemos que perdonar Nos tenemos que perdonar Porque ya Quién más nos va a perdonar Pero sabes Cuando Cuando se da exactamente el perdón Cuando comprendemos la situación Cuando Nos Nos ponemos como en otro plano O sea Bueno Mañana les hablo del otro plano Que Hoy no Hoy no Sí Perdonar y comprender Exactamente Ana María Perdonar y comprender Yo aprendí A Perdonar A comprender A tener como otra perspectiva A ver la vida Desde diferentes puntos de vista Inclusive Inclusive Me faltó Mirar este punto de vista Es como este plano Que está aquí Pero si lo miro desde arriba Puedo ver todo Entonces eso quiere decir Elevarse a la quinta dimensión No es irse para ningún planeta Es ser capaz De Pararme acá Y mirar el plano completo Pero mañana Continuamos con esto Esto tiene continuidad Vamos a ir alpilando El día uno El día dos El día tres El día cuatro El día cinco Lo vamos a ir juntando Y vamos haciendo Y vamos Y vamos Integrando La tarea de nosotros Realmente es Como dice Ana María Perdonarnos Perdonarme Perdonarme A ver Ayúdenme Sí por favor ¿Cómo ¿Cómo les parece Que estamos trabajando? ¿Les gusta Cómo estamos trabajando? ¿Les gustan Todas esas conexiones Que estamos haciendo? Estamos metiendo Al Espíritu Santo Estamos metiendo A la niña patalituda Estamos metiendo Los sueños Y todo lo estamos Integrando Para poder tener Una mejor Perspectiva Eso se llama Como Subir El nivel Eso es lo que yo entiendo Pero me gustaría saber Con Ana María Y con Alicia Que son las dos personas Que en este momento Me están contestando Y si de pronto Otra persona me contesta Está bien Pero con ustedes dos Es suficiente Me gustaría saber Si les gusta La forma Como estoy trabajando Para Digamos Hacer El mismo La misma mecánica O Si tienen alguna Forma Diferente Y me dicen No María Me gustaría Que nos hicieras Más ejercicios O me gustaría Que nos hicieras Otra presentación O Los dibujitos No los entiendo No me gustan Ayúdenme Porque Es otra perspectiva Ustedes me están viendo Yo estoy Dando Desde este lado Pero ustedes Están al otro lado Entonces yo puedo Rotar Yo puedo ser Flexible Y puedo decir Ok Me quito de la posición Donde estoy Y hago otra Diferente Porque precisamente Hacer algo diferente Es lo que nosotros Tenemos que hacer Bueno Espero que me comenten Ya Ana María Me dijo Que sí Que perdonar Que gracias Ana María dice Me gusta porque Todo se integra bien Y todo Tiene que ver Ok Entonces Vamos bien Ana María Vamos a seguir Trabajando Con esta misma Temática Y más como La temática Vamos a continuar Como con el mismo Formato Es la Es la Es la cosa En el momento En que Sientan Que quieren Algún cambio Entonces usted Me dice Marimelda Te proponemos Algo Vamos a hacer Algo Porque acuérdense Acuérdense Que Podemos rotar Acuérdense Que la rotación El rotar Es 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 fundamental Para todo Y es un trabajo Que nosotras Que somos líderes Que nosotras Que somos amas de casa Que nosotras Que somos líderes De comunidad Que nosotros Que somos mujeres Líderes De un grupo Tenemos que Saber aprender Cómo liderar Las personas Porque cada uno Tiene razón Y usted que es líder Tiene que escuchar Tiene que observar Tiene que ver No juzgar Y decirle Venga Siéntese aquí En mi sillón Siéntese aquí En mi sillón Yo me voy a sentar En el suyo Vamos a cambiar De posición Y vamos a ser flexibles Si Hacemos eso Bueno Hablamos Mañana nos vemos I love you so much Chao Listo Alicia Comida emocional Total Total Comida emocional A veces nos dan comida En la mesa Y es comida Física Y no Hay una comida Que es más importante Y es la emocional Alicia No se le olvide Chao No se le olvide